Durman es una empresa que nació en 1959 en Costa Rica y en Nicaragua ya cumplieron 23 años. Y con estas nuevas instalaciones que han estrenado hace poco tiempo, ellos están asegurando que existe un ambiente propicio para los negocios, para las inversiones en nuestro país. Para hablar sobre estos detalles tenemos a Alfonso Martínez, gerente general de Durman en Nicaragua. Alfonso, muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿cómo es posible que Durman esté tanto tiempo todavía en Nicaragua y que el negocio siga floreciendo? Efectivamente, Durman viene a explorar las posibilidades de negocio desde 1989 en Nicaragua. Sin embargo, ya se establece oficialmente desde 1992, es decir, ya cumplimos 23 años de estar en Nicaragua. La idea era, y es pues, de Durman satisfacer las necesidades del manejo, conducción y tratamiento del agua. ¿Cuánto mide este terreno que es bastante amplio? Sí, tuvimos la suerte de encontrar este local. Tiene más o menos 18 mil barras cuadradas, es decir, 1.8 manzanas. Esto nos permitió estar un poco más holgados. ¿Qué dicen los dueños de esta empresa sobre nuestro país? Por supuesto, de hecho, Nicaragua es competitivamente nada más con Panamá, somos el país en Centroamérica que más está creciendo. Y de nuevo, hay un clima de negocios propicio para venir a invertir a Nicaragua. Esta es una muestra de ello. Esto generó inversión. Hicimos nueva infraestructura, nuevos camiones, nuevos procesos, nuevas máquinas. Un poco más de un cuarto millón de dólares. Muchas gracias, don Alfonso Martínez, gerente general de Durman. Acá en Nicaragua, esta empresa emplea a 70 personas y también a más de 30 de manera indirecta. Esto ha sido un reporte de Erick Ruiz para TN8, el canal joven de Nicaragua.